amantes de la historia. Hoy vamos a sumergirnos en una lección del pasado que a menudo se pasa por alto, pero que es crucial, cómo el fanatismo puede cegar a sociedades enteras. A lo largo de la historia, el fanatismo ha mostrado su fe a cara de muchas maneras, religiosas, políticas e incluso culturales. Tomemos, por ejemplo, las cruzadas medievales. Impulsadas por el fervor religioso, miles de personas marcharon a Tierra Santa, convencidas de que estaban llevando a cabo la voluntad divina. Pero en su celo cometieron atrocidades que aún resuenan en la historia. El fanatismo era tan cegador que justificaba la violencia y la intolerancia, convirtiendo una búsqueda de fe en un conflicto sangriento. Avancemos rápidamente al siglo XX y vemos otra forma de fanatismo. El político. Pensemos en la Alemania nazi. Adolf Hitler y su régimen lograron convencer a toda una nación de que siguiera una ideología destructiva. A través de la propaganda y la manipulación, crearon una sociedad donde la lealtad ciega condujo a horrores inimaginables. La creencia fanática en la superioridad racial cegó a las personas a las implicaciones morales y éticas de sus acciones. Pero el fanatismo no se limita al pasado lejano. Incluso hoy vemos cómo las creencias extremas pueden polarizar a las sociedades. Los algoritmos de las redes sociales pueden crear cámaras de eco, reforzando nuestros prejuicios y haciéndonos más susceptibles al fanatismo. Esta versión de la era digital del fanatismo muestra que la lección es más relevante que nunca. Entonces, ¿qué podemos aprender de estos episodios históricos? En primer lugar, es fundamental cuestionar y analizar críticamente las creencias que nos impulsan. La fe ciega, ya sea en una religión, una ideología o incluso en un líder, puede conducir a resultados peligrosos. En segundo lugar, la historia nos enseña la importancia de la empatía y la comprensión. Reconocer la humanidad en aquellos que piensan de manera diferente puede prevenir la deshumanización que a menudo acompaña al fanatismo. Al final, la historia es un espejo que refleja tanto nuestros triunfos como nuestras locuras. Al estudiar el pasado obtenemos conocimientos sobre el presente y el futuro. Usemos estas lecciones para construir una sociedad más consciente, compasiva y racional. Gracias por sintonizarnos. Si te gustó esta inmersión profunda en la historia, no olvides darle me gusta, suscribirte y tocar la campana de notificaciones para obtener más contenido que te haga pensar. Hasta la próxima.